¡Madre mía, madre mía! ¡Por fin! Después de una semana ya y pico, una se... Bueno, no sé cuánto Pensé que no lo lograba en la vida, en la vida Pero por fin hemos conseguido la fábrica de 200.000 muaks Madre mía, ya he completado los 100, creerme, o sea Una odisea, una auténtica odisea Si no me fallaba A, me fallaba B Si no me fallaba B, me fallaba C He dejado varias noches el juego encendido Solo por el hecho de que avancen Pero me levantaba al día siguiente y era como ¿Solo han avanzado 100? ¿Por qué? Los recuperadores no les daban cuerda Porque no les daba la gana y punto Las comidas se me duplicaban, se me bugueaban Es una cosa increíble La gente dejaba de meter carbón en las máquinas Porque sí, porque les parecía bien dejar de meter carbón Los cuencos de las carretillas para la comida Pues no los llenaban ¿Por qué? Porque no les apetecía llenar más cuencos Necesitaban su descanso Madre mía, qué odisea No lo podéis ni imaginar No lo podéis ni imaginar Bueno, el caso es que por fin completamos El último certificado que nos quedó Madre mía, si ya no acuerdo ya ni cómo se juega esto Y nos dan la variante Del último bot que nos queda Junto con el triciclo y junto con el gorro vikingo Madre mía Capítulo 100 Ya estamos aquí, sí señor Y la placa conmemorativa Súper impresionante Impresionante Autonauta Sus colonos se ven geniales Bien alimentados Comandante ¿Comandante? Ah no, cómodamente alojados y vestidos Y adecuadamente entretenidos Sanos y educados Madre mía Ya está bien Espera ¿Qué es esto? Otra transmisión de la sede central Garoneri No da recuerdos a vuestra familia, eh Saludos Hola de nuevo No he esperado volver a verte tan pronto Tan pronto Si yo te contase Parece que tus colonos necesitan Solo un empujón final para alcanzar la trascendencia Creemos que sabemos la mejor manera de hacerlo Pero necesitamos realizar algunos experimentos Para estar seguros Mientras tanto Construye un mundo sólido a vapor Y mantén a esos colonos contentos La sede central Fuera Vamos Que ya meterá más cosas Pero en su día Bueno, 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 bueno Vale A este capítulo a lo mejor se nos alarga un poco Pero creo que va a merecer la pena El caso es Que ya tenemos Sí Ahora sí 100% Autonauts Completado No nos queda nada por hacer Salvo El gorro nuevo Y lo que viene a ser El triciclo Bien Todo investigado Lo bueno que cuando metan más cosas Las voy a investigar Así Porque ya tengo ahí Los mil moags Ahí Es que madre mía Es que madre mía En fin Bueno, y todo hecho Todo demás El último robot Sería este en cuestión Con lo cual Pues no me lío más Nos vamos a poner a hacerlo Bien Como veis he estado ampliando un montón Las casas estas Porque es que si no No me daba la vida para hacerlo Creerme O sea, es casi una auténtica locura El bugueito que peor he llevado ¿Vale? Porque era inexplicable Bueno Aquí están metiendo las vallas ¿Vale? Os explico este Y ya continuamos Han metido las vallas ¿No? Pues uno Por el motivo que sea Metió Una valla estofada Aquí ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada Yo vine Vi que había como unas 10 o 12 metidas Las saco Las vuelvo a meter aquí Y había un tío Y había un tío con mermelada Para meterla aquí Y meterla mermelada Bueno, pues yo ahí lo dejé Tranquilamente ¿No? Pues venga, pues que sigan Y cuando vuelvo Me di cuenta Que aquí Que es donde tienen que traer la mermelada Venían con los cuencos ¿No? Con los cuencos estos de De la valla estofada Y es que resulta Que aunque me ponía el dibujo De la mermelada Y supuestamente Cuando fabricaban aquí La mermelada La metían aquí Cuando la metían aquí dentro Automáticamente Se convertía en Vallas estofadas Y entonces El de allí Venía a coger la mermelada Porque la caja estaba bien Pero en vez de sacar la mermelada Sacaba vallas estofadas Y es como ¿Por qué? He tenido que quitar la caja Reubicar a todos Con esa caja Bueno, bueno O sea, es que me han ocurrido Cosas increíbles Todo esto se debe Todos estos fallos Se deben a que básicamente Ellos actualizan el juego En base al juego Que ya está en sí Con lo cual Pues bueno Pues trae fallos como eso Y que las carretillas Y que aquí no me lo vacíen Y que aquí Estas carretillas Por lo que sea Por ejemplo Aquí con los cuencos ¿Ves? Me llenan una La otra no Y tú dices Bueno, pero llename Las dos pedazos de robot ¿No? Pues esta no te la llenan ¿Por qué? Porque no les da la gana Y ya está Pero claro Tú vienes aquí Vamos a trincar un cuenco O sea, es que Fíjate tú La tontería Vamos a coger aquí Un cuenquito de estos ¿Vale? Y lo vamos a meter En esta Y a partir de ahora Van a empezar también A llenar este Cuando tengan huecos ¿Eh? Que está un poco vacío ¿Vale? Pues a partir de ahora ¡Pum! Llenan ese también Que dices tú Pero bueno Con la vida ¿Pero qué haces con la vida? Eh Aquí No hay carbón ¿Por qué no hay carbón? Buena pregunta Porque mira Esto le falta Para llenarse un poco Tau Porque lo tienen disperso Vale Vale En fin Son cosas que pasan Vale Ahora venimos Mientras venimos para acá Vamos a quitar estos palotes Que me da aquí un poquito de top Ahí estamos Vale Mientras venimos para acá Y les decimos A ver cracks Por favor Espera Uno es a metales Carbono, a metales Vale Vale A ver Hazme el favor Eso es Eso es Tú sigue buscando lo tuyo Hazte Hazte cosas buenas en la vida Vale Vamos a meter aquí Un poquito de carbón Ahí Ahí Y que eso vaya funcionando poco a poco Bueno El caso es el siguiente Vale Mientras que nos traen carbón Porque esto no podía salir bien A la primera Claro Bueno Ahora nos van a traer todo este carbón Con lo cual No hay ningún problema Vamos a tener problema Vale Entonces La historia es la siguiente Porque aquí que me están fabricando Cubos Y Y placas ¿No? Porque el resto va todo A tope O sea que es que no No hay problema ninguno ¿Ves? Todo va a tope O sea que aquí tengo 100 de mineral y tal Vale Correcto Bien Entonces aquí vamos a poner El nuevo robot Vale Ya sabéis que Bueno Esto está más o menos automatizado Deje a los dos últimos Sin terminar de hacer Pero no hay problema Va Me voy a venir aquí Y voy a hacer el último robot Ya sabéis que las piezas Son exactamente iguales Que estas Y que el de oro Que hicimos ¿Vale? Así que vamos a darle caña Y cuando lo tenga listo Volvemos Porque si no esto se nos va a alargar demasiado Bueno Una más Estaba tardando mucho el carbón en llegar Y me he dicho Bueno Vamos a echar un vistazo Y aquí tengo ¿Ves? La vagoneta de carbón Al tío que quiere meterle carbón Pero no se lo mete ¿Por qué? Buena pregunta Llego yo Le meto uno Y ya automáticamente lo hace Por dios Autonaut Estas cosas básicas Arreglármelas Así que nada Pues ya está Ahora sí Ahora ya va a funcionar El tema del carbón Sigamos Bueno Mientras se rellena el carbón He decidido hacer el triciclo ¿Vale? Así vamos avanzando Y es un poco más dinámico esto O me gusta decir que es dinámico Y luego a lo mejor ni lo es Pero da igual El caso es que tenemos aquí el triciclo Que es en un banco de trabajo Lo cual lo tenemos aquí Y necesitamos cosas básicas Que por fin podemos hacer rápidamente Vale Necesitamos una tabla Una vara Y un eje El eje lo tenemos por aquí ¿Verdad? Sí Vale Un eje Vamos a trincar el eje Una tabla Una vara Vale El eje lo guardamos Una tabla Una vara ¿Y qué más es lo otro? ¿Qué más es lo otro? Está aquí Y dos ruedas Las ruedas las tenemos allí Esto vamos a dejar para el último Vale Una tabla Una vara Cogerme la vara Pues vamos a por la Las ruedas decentes Son dos ¿Verdad? Para el triciclillo Para el triciclillo Dos ruedas decentes Una Y dos Perfecto Perfectísimo Vale Vamos a ver Ahí lo tenemos Venimos Dejamos uno Dos Eso es Dale caña Todo tuyo Triciclo nuevo Vámonos Ahora trincatelo aquí Vamos a ver Cómo te ponemos El triciclo nuevo Quítate esto Quítate esto Ponte esto Esto aquí Déjatelo Por aquí Ya lo buscaré Y no lo encontraré ¿Y de dónde lo he dejado? Y ahora a corretear A ver A ver A ver Espera Espera Que esto Esto A ver Aquí Así Y así Esto ¿Hola? Que el triciclo ¿Será por la mochila? No lo creo ¿No? Es simplemente Que Es simplemente Que no se ve el triciclo ¿No? Pues Menuda skin De triciclo ¿No? El patinete Por lo menos Se veía Macho Autonado ¿Pero qué pasa? Centrate un poquito En la vida Pero bueno ¿Dónde está mi triciclo? Que no hay triciclo Aquí Pero vamos a ver Bueno Pues no se ve el triciclo Ni más ni menos ¿Sabes? Bueno No se ve el triciclo Ah se ve cuando Ojo Ojo Se ve cuando Está avanzando Si no está avanzando No se ve Ojo 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 Vale Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar la cámara Vale En esta perspectiva Entonces yo Tengo que Darle aquí rápidamente Pongo la cámara Y ese es el triciclo Vale 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 Listo Listo Vale O sea que solo se ve el triciclo Cuando anda Vale Eso mira ¿Ves? Ese detalle autonado Me ha parecido bien Bien corregido Nice Igual que te digo que mal Te digo que bien Muy bien Perfecto Bueno pues vamos a ver Nos queda un gorro vikingo Y así aprovecho Que bueno Estoy ya batiendo energía Tengo hechos ya la cabeza El cuerpo lo tengo aquí Más o menos Apañado Y me faltarían los pies Pero vamos a hacer el casco Vamos a cambiar nuestro casquito Vamos a ver Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Vale Ya está Me pongo un poco tenso a veces Pero todo va No os preocupéis Vale Nos venimos aquí No sé si ya estará No me deja colgarlo Porque ya está Bueno no pasa nada Cogemos el casco vikingo Porque venía a hacerlo como siempre Pero es que me da un poco igual la vida Vale ya está Ya está Nuestro casco vikingito A ver Donde estamos con la cámara Vámonos a irnos para allá Voy Voy Ojo 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 Donde estoy Estoy yendo en dirección contraria ¿No? Vale A ver Voy a ir de espaldas Por cosas de la vida ¿Vale? Voy a ir de espaldas Por cosas de la vida Y ya estamos llegando Aquí Vale Bien 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 Vale Pues lo tenemos Nuestro casco vikingito ¿Eh? ¿Qué os parece? Increíble Vámonos Bueno En caso es A ver Ya tenemos el casco vikingo Ya podemos venir a terminar Lo que viene a ser el robot Eso es A ver Vente por aquí A ver Me ha quedado por aquí Poner dos remaches Esto por aquí Es que claro Si estás sin energía No te deja meter las cosas aquí dentro Con lo cual A ver Aquí tengo Esto por aquí Que pesa mucho Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Dos remaches Por aquí Y me faltan dos ejes Vale Dos bielas Dos ejes Perfecto Perfecto Vale pues con esto Ya vamos a acabar Y Bueno se supone que cuando coja algo pesado Con este triciclo irá un poquito más rápido O eso me parece a mi Pero bueno Es que ahora nos vamos mucho más rápido Sin comparación Vale ya tenemos todo Aquí está puesto el bot Correcto Pues vamos a meterle los pies Le vamos a meter el cuerpo Le vamos a meter la cabeza Eso es Eso es Eso es Vamos Vamos a Spoiler Ahí ha habido un spoiler Ahí ha habido un frame de spoiler Pero no os preocupéis que ahora mismo os lo voy a enseñar A ver A ver A ver A ver Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Eso es Eso es Si señor Si señor Increíble El nuevo El único Incomparable Bueno el nuevo Y casi nuevo Porque el nuevo Sería el amarillo Pero aquí lo tenemos Si señor Ojito de al tonel Le podemos llamar Bueno y el caso es Donde vamos a meter esto Vale vamos a hacer una cosa Vamos a coger un puentecillo Sabéis Pago de suelo por aquí Tengo diez Que tal Venga este mismo Vamos a meter esto por aquí Uno más Para que se pueda subir Vale Vente Tráetelo por aquí Que ahora te lo traerás más rápido ¿No? Eso es Eso es Eso es Vente por aquí Vale Vente aquí Vamos a poner más suelo Vale Vamos a poner Más suelo Bueno habéis visto un pequeño detalle ¿No? Os lo explico Esto es un pequeño tip ¿Vale? Para capítulo número cien Algo nuevo os tengo que enseñar Bueno si nosotros ponemos Tal que aquí Un puente Eh Bueno espero que sea aquí Lo he quitado Y no te voy a haberlo quitado Espero que quede más o menos en línea Bueno el caso es que si tú quitas un puente Y eh Está abierto Si tú le pones al lado Algo ¿Vale? Se queda tal cual el puente ¿De acuerdo? Pero si En la dirección en la que no va Es decir Si en este está en horizontal Que va hacia los lados Si tú le pones en vertical Un puente Se queda un cuadrado Perfecto En este caso No Pero normalmente Si ¿Vale? Haces así Y ahora no se queda El cuadrado perfecto Porque no le da la gana Bueno vamos 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 a ver No me dejes mal Porque lo he hecho hace un momento Y has quedado bien Vale pues ahora si ¿Veis? No le da la gana hacerlo antes Pero ahora si Sin problemas Pues ya está Sin problemas Hoy no quiere No quiere Hoy está por trolear No quiere No pasa nada A ver lo voy a poner aquí Se supone que Si yo lo A ver Rótalo Se supone que si lo pones Tal que así ¿Vale? Se queda un cuadradito Dices Oh mira para allá Ay que lástima Bueno y si le pongo aquí Oh mira para allá Bueno pero si Yo cojo Le rompo aquí Y le digo Oye ponte para acá Bueno que hoy Este puede dejarme mal Ya está Hoy está por dejarme mal No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira te voy a borrar Te voy a poner bien Es que no sé No sé dónde va ahora exactamente La he liado un poco aquí No sé Bueno ¿Veis? Cuadrado Ya está A veces sale A veces no Pero debe de salir Porque lo he hecho un montón de veces Y funciona No me entretengo más Déjalo aquí Aunque ahora mismo Me va a tocar Retocarlo para que quede bien Pero bueno Vale se supone que yo ahora Borro esto Eso es Y se queda un cuadrado perfecto Y dirás ¿Y para qué haces todo esto? Bueno pues porque La vida es así de dura Vale yo quito este puente Y me quedo aquí encerrado Y es porque Capítulo número 100 Ya tenemos todo hecho Ya tenemos todo enseñado Ya tenemos todo fabricado No se nos queda nada Que no hayamos desbloqueado O hemos podido hacer Pero no lo hemos querido hacer Por el que no nos servía En ese momento Así que a expensas De que yo espero Que dentro de una semana Metan más contenido Capítulo número 100 Eh Kao me dijo Oye Ahora saco para celebrarlo Y en principio fue como No Capítulo 100 Sin más Y dije Bueno a ver Que puedo hacer Que quede Conmemorativo Del capítulo 100 Que se recuerde Durante toda la serie Y he dicho Bueno pues A ver En su día dije Que iba a poner A todos los bots Que habíamos fabricado De una manera Guay No que se viese Bueno pues he mezclado Estos dos conceptos Y el caso es que ha salido Esto Capítulo 100 Señoras Y señores Damas Caballeros Ladies and Gentlemen Aquí tenemos El capítulo número 100 Vamos a venirnos para arriba Vamos a venirnos para arriba Todos los bots Que hemos estado fabricando Hasta ahora Aquí los tenemos Todos bien puestos En su pedernal Todos desde el primero Hasta el último El orden más un poco Así así Porque hay algunos Que todos bloqueamos antes Otros los hicimos después Y demás Bien El caso es que yo tenía A todos Hechos un cuadradito Pero Con esto de las actualizaciones Se me han quitado ¿Vale? Se me han quitado Todos los cuadraditos Que tenía hechos ¿Ve? Los tenía todos puestos así Que quedaban fenomenal Y por algún motivo En cuestión Con alguna actualización Se me han quitado Porque no No los he vuelto a tocar Y efectivamente Se han quitado Con lo cual Ahí andan toqueteando Un poco Bueno Pues el caso es este Chavales Desde los inicios ¿Os acordáis? Con estos primeros ¿Eh? Pasamos por estos De hecho Todavía tengo uno por ahí Esto lo pusimos Uno Y lo utilizamos uno Pero fue como No me interesa Y luego teníamos Este chiquitillo Que no lo llegamos a hacer Porque lo pusieron después Nosotros ya avanzamos Más robots Y esto lo metieron después Que este va Con el de oro De allí Del fondo Con ese de allí Y bueno Sería como De la guerra de la galaxia Yo entiendo El chiquitillo Y el grande Ahí lo tenéis Luego tuvimos este Que bueno Pues nice Ahí está Con sus ojos Altones Y demás Luego pasamos Por este Que este Yo creo que no lo llegamos A lo mejor lo construí ¿Vale? Para verlo Pero no lo llegamos Ni a utilizar Pasamos por el grandullón Este sí que le dimos Una utilidad Y tal Pero bueno Luego al fin y al cabo Sabéis que siempre Los ando cambiando Este ¿Sabéis a quién me recuerda? Había una Una película de estas De Disney De un robot Que era como hinchado O grandote Que era como blandito Y no me acuerdo Como se llamaba Pero más o menos Si lo tenéis en la cabeza Me recuerda a ese Bueno luego tenemos A este O sea Uno de los más utilizados Sin ningún tipo de duda Cuando llegamos Tanto a este Como a este ¿Vale? O sea Estos dos tipos de bot Son los que más hemos utilizado Y yo creo que los que más hay Ahora mismo Actualmente Y después bueno Pues Entre medias De estos Y los anteriores Nos hacía un perrete Que bueno Lo pusimos para ver Como era y tal Pues ahí estaba El perrete con Con manos ¿No? A partir de ahí Nos vinimos A lo que viene a ser Al 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 Wally ¿No? Aquí el colega Y luego bueno Pues los últimos Que como ya sabéis Hemos estado utilizando Tanto el monete Como aquí El El Homer Simpson Este Tiene Tiene un aire No me digáis que no Así que bueno Pues este Perdón Antes os he dicho El de al lado Como que era El otro robot No es este ¿Vale? Es este Y este El de la guerra De las galaxias ¿Vale? Tanto este Como este Que me he equivocado antes ¿Vale? Este si se le parece más Y bueno Y luego por último Pues hemos tenido Este chiquitín ¿Vale? Que también es Es bajito y demás Pero bueno Su último modelo Tal igual Con lo cual Nice O sea que es decir Que del último modelo Tenemos cuatro bots Tenemos el mono Este El C3PO Este Y este de aquí Increíble Nice Pues ya está Pues eso sería todo Capítulo 100 Aquí lo tenemos Dije bueno Voy a currarme algo decente Y tal Pensé en poner todo el borde Con macetas Y flores Pero aparte de que era muy tedioso Eh No sé No me convencía De todo A mi lo que me ha dado Un poco de rabia Es que se me hayan quitado Esto ¿Ves? Se quedan cuadraditos Haces así Y se queda todo cuadraditos Que no sé por qué Se me ha quitado Que me molaba verlo un montón Con cuadraditos Macho Y ya te digo Llego sin ver esto Porque esto lo terminé Pues en el capítulo 98 Yo creo que ya lo tenía hecho ¿Veis? Lo ponéis en el lado Que supuestamente Está parado Se ha parado Que hace tope Con la pared ¿Veis? En el lado de pared Del puente Y automáticamente Se crean todos Cuadraditos perfectos Y esto sirve como Expositores Así que guay Oye por cierto Lo he calculado No Mira ¿Ves? Le he puesto un cuadrado A la derecha Tendré que moverle un cuadrado A la izquierda Pero ya no lo voy a hacer hoy Esto lo voy a dejar Todo para que se vean Guays y bonitos ¿Ves? Ahora Ahora ya sí Ya están todos encuadraditos Que queda mucho mejor Por Dios ¿Dónde va a parar? Increíble ¿Eh? Encuadrado perfecto Bueno pues nada Pues yo creo que Os voy Vente para acá Claro es que No le puedo poner Mirando para abajo Vale Pues vente para acá Con el triciclo nuevo Bueno pues lo dicho Todos los bots Todo hecho Hasta las nuevas actualizaciones Que yo creo que será Dentro de una semana Últimamente estamos saliendo Muchas novedades Están saliendo muchas cosas Hasta de De My Time at Portia Han sacado nuevas misiones Y nuevas cosas Incluso han dicho Que van a sacar Una segunda parte En My Time at Davos O algo así se llama Así que bueno Esto ya hablaremos Cuando empiece a subir Otra vez un poquillo De My Time at Portia Que se viene Se viene también Pues lo dicho Espero que os haya gustado Capítulo 100 Aquí nos despedimos Con ello Si señor Mira todos Todos los bots Todos los bots Ahí a tope Todos los bots Ahí viendo su calvita Espero que os haya gustado Por fin lo que me ha costado Grabar esto De verdad Es que no me quiero despedir Porque es que lo que me ha costado Esto grabarlo Es increíble Pero bueno Muchas gracias a todos En cuanto venga más contenido Os lo traeré Haremos más cambios Porque me gusta hacer los cambios A la vez que hago otras cosas Porque como que me sale más productivo ¿Vale? Porque antes entraba solo a A que se hiciese los corazones Y me desesperé un poquito Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós